No le gustó para nada, viste Loco, yo paré una de taquitos, loco Yo vi, yo vi Pero se quedó enojado el hombre Te está viendo, te está viendo Se la va a poner en el pecho Se la va a poner en el pecho Yo creo que te quiere poner en el pecho Es que está recibiendo sentida ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó? ¿Tiempo afuera? ¡Eh, loco! ¿Un tiempo afuera? ¿Un tiempo afuera? ¿Lo prendieron? No sé, no sé ¿Alguien salió herido o quemado? Vamos a investigar No, pero es que viva Porque si ya lo salvaron ¡Ah, va! ¡Viene otra vez! ¡Viene otra vez! Ahí tú, ahí tú, ya Ahí tú Ah, pues sí ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Venga, hijo! ¡Venga, hijo! ¡Venga, agarre, agarre! ¡Garre! ¡Todo el mundo está! viejo una pregunta cómo puede hacer uno para aplicar para participar un año o algo así entonces sólo para locales no hay manera por lo menos de voluntariar bien, tal vez al lado ahí como encargado ok yo no te podría decir si no me gusta gracias ¡Ey chico de puta! ¡Cuba! 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 Oh, creo que me gustó lo de miedo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El próximo canal! es una puntarea si podemos hacer uno ahí clandestino en la sede esta tradición tiene 101 años con este año de que se lleva a cabo si es diferente mira ya se había apagado es que hay mucha alergia ayer es a a a a ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Reten chis! ¡Ropen los ieces! ¡Romen los malvisos! ¡Romen los malditos liberales! ¡Romen los camiones! ¡Radres! ¡Yacetados! ¡Romen los camiones! ¡Vamos somos… ¡Soy! ¡Franquilo a свое noviembre! ¡Is elchu수 no es desventada! curve, dances! ¡Increíos que tienen un delirio! ¡Wow! ¡Eraubrium! ¡GetOK! ¡Similu! ¡Oh, Brian! ¡Sil!!!! ¡Eraubrium! ¡ijaos dePro! ¡Eraubrium! ¡Qué solo con él! Ya seguimos en el próximo video.